...productos Vilcor en la mañana de 20. Vamos a tener premios, así que a prepararse en la mañana, señoras y señores. Gran abrazo a los amigos de Vilcor. Muy bien, 40 minutos de las 11 en toda la República Argentina. Estamos con Bruno Schiavi. Bruno, querido, bienvenido. ¿Cómo va? Prende el micro, Bruno, disculpe. No se lo prendió la staff, la producción. Y ahora sí, ahí estamos. ¿Estabos bien, Wendell? No, no estaba, no. Aunque eso es mal el voto, no lo manda el canal, amigo, que... No tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Mala perrilla, estaba allá saltando de fondo. No tengo nada que ver, no hice nada. Brunito, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, Leo. Con un clima diferente hoy, ¿eh? Día más que día, apagado. ¿Cómo andan todos por Tecnoteca? Excelente, muy bien. Con visitas de mucha gente, de muchas escuelas, de muchos alumnos, que en realidad se va incrementando porque, por lo general, siempre va de menos a más en la cantidad de alumnos. Y preparándonos para lo que va a ser vacaciones de julio, que es cuando más gente recibimos y tenemos preparados talleres, actividades especiales. Y, bueno, de paso aprovechamos el espacio para invitar a, por supuesto, a todos los que quieran venir con los chicos en vacaciones. Bienvenidos. Sí, se mueve mucho, ¿no? Lo que es Tecnoteca, Parque de la Vida, Aminoteca, Leonardo Fabio. Para esa época. Todo el año, ¿no? Totalmente, exactamente, porque es una época linda para disfrutar del aire libre. Las tardes de invierno con el sol, como tuvimos hasta hace unos días atrás, la verdad que es muy bonito. Y se llena, se llena de gente del Parque de la Vida con, bueno, los chicos en vacaciones. Viste cómo es, Leo, que a ver qué actividad hacemos, que dónde podemos ir. Bueno, Parque de la Vida en general y Tecnoteca en particular es un muy buen espacio y una buena oportunidad para los papis, para que puedan venir con los chicos. Muy bien, ¿eh? Aquí nos acompaña Bruno Schiavi en la mañana de 20. Vamos a hablar sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, traje un poco de todo, como es habitual en el espacio. Siempre he referido a tecnología, a redes, a plataformas. Y bueno, justamente hablando de plataformas, te quiero consultar, Leo. Seguramente usás Netflix. Veo, veo, consumo mucho. Estoy viendo Merlí. Muy bien, perfecto, la vi. Excelente serie, muy buena, la catalana. ¿Por qué temporada? Temporada 2, episodio 7, 8, me parece. Estoy sana y todo. Por la mitad de la serie, muy buena serie. Este, bueno, así como lo usás vos, Leo, yo también uso mucho Netflix, somos consumidores. Y en realidad, Netflix está creciendo a pasos agigantados. De eso venimos a hablar un poquito hoy. ¿Por qué, Leo? Porque la novedad ha sido de que Netflix ha convertido en el sistema de contenidos digitales más importante a nivel mundial. destronó a la potencia que es Disney. Disney, una marca, una firma y una empresa de años, que viene produciendo desde muchos años. Bueno, quedó en segundo lugar. Netflix lo ha destronado. Está en primer posición ahora. Estamos hablando en lo que es a nivel de bolsa de valores, ¿verdad? En crecimiento de empresas. Bueno, es un gigante que realmente viene avanzando pasos agigantados. Un dato, miren, para que tengan en cuenta la dimensión de lo que está creciendo esta plataforma, es que recién en el año 2002 entró a jugar en valores, digamos, en la bolsa de valores. No hace mucho tiempo, o sea, son 16 años. Contra Disney, ¿cuánto hace? No tengo ahora el año de surgimiento de Disney, pero hace muchos años. Bueno, Netflix en el 2002 recién empezó a jugar en la bolsa de valores y hoy es la primera empresa en ese rubro. 152 mil millones de dólares está calculado el capital que tiene esta empresa, esta plataforma. Reitero, primera en contenidos digitales, audiovisuales en el mundo, a nivel mundial. Otro dato, y ya vamos con alguna de las consultas, de lo que factura, podemos decirlo en Netflix, un dato interesante, es que, viste, cuando vas a elegir ahora qué serie veo, bueno, y te aparece serie original de Netflix o no. Por ejemplo, Merli no es original de Netflix, sino que es catalana, Netflix la compra, en algunos casos compra y sigue produciendo, en algunos casos compra para reproducirla. Bueno, ahí hacemos un paréntesis, Bruno, para que no se nos hagan tan lejos. Netflix compró la casa de papel y la tercera temporada la produce Netflix. Exactamente, tal cual. Ahí tenés un ejemplo claro, una de las series que es un boom, que está explotando en realidad y está muy ansioso la gente para ver la tercera temporada. En ese caso la ha adquirido y la va a producir en Netflix. Porque ese es un gran elemento y una gran característica que tiene esta plataforma porque te quería contar que del 100% de las ganancias, el 85% va a ir para producir contenidos, perdón, del 100% de los contenidos que se van a producir, el 85% es original. O sea, del dinero destinado a producciones, el 85% va para lo que es original de Netflix. O sea, sabe la empresa y la plataforma que eso atrae mucho a los usuarios porque, bueno, con producciones de gran calidad, por supuesto, y tiene muy buena repercusión, claro que está. Entonces, el 25% del dinero en producción va a ser para las producciones propias, justamente, que tiene la plataforma. ¿House of Card era de Netflix? Propia de Netflix, exacto. La que no era propia... Hay muchas propias. Hay muchos. Que fue un fulor. Prison Break era de Fox. Exacto. De hecho, la quinta temporada la alargó Fox y la borró Netflix a Prison Break de su plataforma. Exactamente. Sí, sí, porque hay otras plataformas aparte de Netflix. HBO, por ejemplo, es otra de las poderosas. Game of Thrones de HBO, sí, sí. Exacto. Ese te iba a decir. Un ejemplo claro. Game of Thrones no se puede ver en Netflix. Pero, bueno, negocios. A ver, esto es... Y ahora, ¿qué pasa? Muchas... Te consulto, Bruno. Sí. Mucha HBO, Fox, como que se están diciendo, che, bueno, porque antes había películas que ahora ya no están más, por ejemplo, a Netflix, que eran de Universal o de Warner, que se ve que la han sacado o han pedido que la saquen. Pero como que ya no había de decir, che, bueno, no podemos darle estas películas o estas series porque estos tipos venden. El tema es que también para que sea mejor o a favor de Netflix es que hacen contenidos propios que a la gente también le gusta. Totalmente. Contenidos propios, como decíamos recién, que a la gente le gusta y mucho. Y además, lo que no es propio, a ver, lo potencia a niveles nunca imaginados. Te cuento una anécdota rápida, ya sabemos con otro tema. Charlando con una española que me encontré, bueno, en un viaje, me decía, yo le hablaba de Merlí, le hablaba de Casa de Papel y me decía que en realidad, a ver, son series, por supuesto, que las conocía, pero hasta ahí no más, te digo. En España estamos hablando, cuando se pasaban por la Antena 3, en el caso de Casa de Papel o en la televisión catalana, porque me explicaba que todos los días en la televisión abierta hay series de este tipo, entonces hay muchas y medio que se pierde. Cuando llegó a Netflix, bueno, el boom y la explosión realmente fue impresionante y se difumina por todo el mundo y alcanza niveles realmente de consumo masivo, en serio. Así que, bueno, la verdad que es una plataforma muy cómoda, ya hablando un poco a nivel de usuario, la verdad que muy cómoda, que permite incluso descargar la serie, los capítulos, para poder verlo offline, lo veo en la hora que quiero. Bueno, atrae y a mucha gente, a mucha gente, por eso un poco está reflejado en esto que decimos que es hoy la empresa más grande a nivel mundial, a nivel de bolsa, en cuanto a poder económico, esta empresa que es nueva. Bueno, que también, antes de ver una, ahí está, ahí estamos viendo la placa del crecimiento. En Netflix también hay que decir que ha complicado hasta los canales de aire, más que nada, digo las telenovelas, que ha adaptado a la gente a otra forma de verlo. Cuando querés lo ver, la hora, el momento que sea, no tenés que esperar las 10 de la noche para ver la telenovela del Plan Time, por ejemplo. Tal cual, tal cual. A ver, ¿cómo sería esto, Bruno? Contame. Bueno, a ver, ahí está, es un poco el gráfico que muestra, en la comparativa con Disney, de lo cual hablábamos, lo que está, el gráfico que vemos arriba, el más oscurito, es el que corresponde a Disney, que vemos que es bastante regular, podemos decirlo, a través de los meses. En cambio, vemos a Netflix como ha tenido un pico de crecimiento impresionante en los últimos 3 o 4 meses. Entonces, vos si te fijás, Leo, y la gente que está viendo del otro lado, un 40% trepó en esto a nivel de valores en la bolsa, llegando a hoy, reitero, 152 mil millones de dólares, lo que es el capital, destronando, reitero, destronando por poquito, porque vemos ahí en el gráfico, ahí donde se unen en el final prácticamente, destronando a Disney, pero vemos el ascenso que tiene, porque ha sumado muchísimo en el último tiempo, porque además son plataformas que se van reinventando, que van buscando también formas de atraer, mucha publicidad, bueno, son, la verdad que te entra por todos lados, por decirlo de alguna forma, y le llega a gran cantidad. ¿Con quién? A ver, hoy se habla padres, amigos, y todo el mundo te dice que está mirando Netflix, una serie o la otra. Exacto, sí, sí, sí. Más o menos todos estamos metidos en Netflix, que tiene esta particularidad de que termina un capítulo y arranca otro. No te deja, te da 30 segundos, 15 y... Que es muy inteligente porque prácticamente no te da ni tiempo de pensar si voy a ver otro capítulo o no. Arranca, nunca se detiene. Son capítulos cortos. Exacto. Bueno, decían que el tiempo... De 40 minutos. Son 40 minutos, sí, sí, 40 minutos más. Exacto. Es verdad eso, sí, buen dato, porque, por ejemplo, estoy viendo Vis a Vis, yo ahora, y son capítulos más largos en este caso, y juego un poco en contra de eso porque, qué sé yo, digo, tengo una hora y un capítulo que dura hasta más de una hora en este caso a algunos, por ahí te tira y decís, bueno, me pongo o no me pongo, pero por lo general siempre 40 minutos, siempre son bastante más consumibles. Bueno, de hecho, lo mencionaba recién, en una juntada con Amigos se toca el tema de la serie, Netflix, fíjate que lo buscás, etcétera, etcétera. Es muy común. Esto también, ¿cómo ha cambiado? Yo digo que para mí Netflix A, yo era, por ejemplo, una persona que, y lo hablaba muchas veces con mi mano derecha, Luis Pérez de Celis. Me acuerdo hace 3, 4 años atrás, cuando él, Gerardo Fonseca, grande veedore, hoy no ve tanta serie, hoy no está viendo nada hoy, está ocupado en otra cosa hoy, pero digo, hace 3, 4 años atrás, estos muchachos eran grandes veedores, mencionaba, pero mirá. Pioneros de, entonces, pioneros de la... Pioneros, yo cito que sí, gente, pionera en serie, Luis Pérez Celis y Gerardo Fonseca, dos Totem que, en su época, la descarraba de internet, pirateaba. ¿Y cómo te podés prender con una serie? Hasta que, bueno, vi House of Square, que es la primera, y ahí me empecé a enganchar con todo, y ahora una adicción, no puede parar, porque encontré un tiempo... Parecido al caso mío, yo también, la verdad que no hace mucho que empecé a consumir más la plataforma, y bueno. ¿Y cuál es la serie? Perdón, bro, dos preguntas le hago. Sí. Mi serie madre fue House of Square, y después... La mía también. Ahí coincidimos, sí. Me gustó, me gustó mucho. Sí, sí, las cinco temporadas, fue la primera que vi. ¿Dónde está las cinco? Ah, también la vi, sí, sí, son cinco temporadas, bueno, ahora está detenido ahí con... Viene Claire Underwood. Exacto, sale de escena Francis, pero fue la primera mía también. ¿También? La primera serie que vi, importante. La otra, perdón, me ibas a preguntar algo, pero... La madre, ¿y cuál es la que te gusta? Así que... Hay una que siempre recomiendo, que es, digamos, como para ingresar al mundo en Netflix, yo diría, que es Black Mirror. ¿Le gustó Black Mirror? Me gustó. Primera y segunda temporada. Las dos primeras. Ya se pensó mucho. Para la gente... Claro. Porque, ¿qué pasa? El que no ve serie dice, ¿qué están hablando? Para la gente que está del otro lado, son diferentes series. Half of Cards habla sobre la política estadounidense y las artimañas que hace una persona para el poder, claro. Y Black Mirror habla sobre la tecnología en más grandes rasgos, cómo influye en los humanos, digamos, Yo la recomiendo porque tal cual, es cómo se nos... cómo juega la tecnología en nuestras vidas. Por supuesto que está como exacerbado un poco de lo que es la realidad hoy, pero no estamos muy lejos. Y lo bueno de Black Mirror es que se puede ver capítulos separados porque no tienen continuidad. Claro. Si bien tienen una línea, una temática similar, no tienen continuidad. Se puede ver cualquiera. Hay varios... Hay algunos capítulos que fueron un plomo, pero hay otros que me gustaron mucho. El muchacho de la cinta que tiene que ganar crédito... Sí, sí, con la bici. Con la bici, con la bici. Sí, sí, sí. La verdad que es muy interesante. La primera o segunda temporada. La tercera ya no me convenció. Breaking Bad la vio? No la vi. La arranqué, pero la dejé. ¿Black Lease? No, tampoco. Bueno, aquí nuestra directora le dice que es la mejor serie del 2000. Mirá. Del 2000. Está rankeada, está rankeada así. Ah, bien, bien. Con algunos manos. De la década del 2000. Ah, perfecto. Ya la vamos a tener en cuenta. Yo la arranqué y la dejé tres veces. Pero me gustó en un momento. Y después, ¿cuál es su mejor serie, Luis? Game of Thrones. Game of Thrones. Muy bien, ¿eh? ¿Usted, Moni, ve series? Mucha gente me dijo eso. Muy bien. Moni ve películas, ¿eh? César, ¿usted alguna serie que le guste? No, no, pero... Vis a vis. Vis a vis viendo... Bueno, pero, digamos, de la que ya vio, digamos... Micrófono, micrófono que está prendido y todo, ¿eh? Así que... Micrófono en mano. Hola, Gita, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? La primera que me impactó es Lost. Ah, Lost. Muchos entraron con Lost. ¿Usted no la vio? No la vi yo. Pero esa se veía con los... En CD. Sí, en la tele. Y después muchos la compraban directamente. Claro, pero fue un formato un formato serie que ya empezó a revolucionar ese mercado. Sí, fue como la entrada, la entrada al mundo series. ¿Y le gustó Lost? Yo la empecé a ver porque yo no puedo no perder. José Mente a nuestro... No sabe el final. Yo no la... Yo la vi hasta que llega a poquito, a un avión y cuando la vi... No sé si hago mal, pero hay un mouse que me parece, así que... Chao, la cambio. Claro, cuando se puso media fuera de lo... The Following. Me gusta mucho. No, The Following. ¿La vio usted, Bruno? No, no la vi tampoco. No, The Following. Es muy buena serie de los seguidores y todo eso. Muy lindo. Y hay otro condimento que es Brasil. Está haciendo muy buen contenido en serie. Vi el mecanismo brasilera. El mecanismo. Muy bien. Yo no sé dónde sacan todos estos datos. Otro detalle. En Vis a Vis hay... El actor que hace el médico en la cárcel es argentino. Argentino, sí. Se le nota en el tono. Claro, gran actor. Sí, sí, en la tonada. Es claro el... ¿Cómo, César? Buen dato. ¿Cómo, cómo? Dígame, pero acá... Leo, tenemos que hacer el micro de cine. Sí. Yo sé que voy a pedir, Bruno, que en el... que en el segmento común es que AVI quiero que César Gigante, por favor, pide la utilización, sea la voz en off de este segmento. Y usted, César, cuando quiera, entra con la voz, ¿eh? No hay problema. Pero en serio le digo, ¿eh? Porque ha acotado siempre, estamos muy atentos a la que hay. Sí, se le interesa la temática, se nota, claramente. Sí, sí, sí. Vamos a poner una fotito de César para que vaya apareciendo cuando opine, ¿eh? Muy bien. Bueno. Cerrando entonces eso de lo que estamos contando, de Netflix, bueno, que seguirá creciendo. Tienen previsto continuar en esta línea, en este crecimiento. Así que, bueno, primer puesto en el ranking mundial en contenidos digitales, Netflix a nivel mundial. Muy bien. Y vamos, seguimos con Netflix, pero le sumamos a otro compañero. ¿Cuál es? Spotify. 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 ¿Y por qué le sumo Spotify? Vamos a hablar de las dos. Porque han aumentado de precio, han aumentado, ha subido el valor, estamos hablando de, en este caso, el premium de Spotify, porque saben que se puede utilizar. Tengo Spotify. Premium. El premium. Sabe que se puede utilizar en el común, pero bueno, el premium es más. ¿Va éxito de Argentina? Va de todo. ¿Va a darle? No, la verdad que en Spotify mucha gente me dice, no, pero ¿para qué pagar para tener? A mi modo de verlo no es muy costoso y permite tener más funciones que, por supuesto, que la versión gratis. Claro, era impensado hace tiempo atrás. Yo me acuerdo que uno bajaba la música al celular con el cablecito y le cargabas tema y los tenías ahí, ¿no? ¿Cómo va cambiando todo? Exacto. Si voy con Spotify se puede escuchar incluso offline en el caso del premium cuando haya descargado yo mis temas estoy sin conexión a internet y puedo escuchar de igual forma por ejemplo una de las características del premium. Pero ¿qué te quiero contar, Leo? Que han subido de precio. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino, esto es a nivel argentino, ha decidido aplicarle el IVA, el impuesto al valor agregado a estas plataformas que son foráneas, que son extranjeras y producen contenidos digitales. O sea que un 21% más ahora hay que pagar tanto para Netflix como para Spotify. Tengo los numeritos anotados. A ver, vamos. De 129 que estaba Netflix pasó a 156. ¿Está hablando en? En pesos. Estos son pesos argentinos, sí. Igual, a ver, sigue siendo, si bien no es una necesidad de urgencia, por supuesto, claro que no, es un gusto que se puede dar uno, pero no me parece caro. Incluso se puede compartir. Netflix tiene para varios perfiles, se puede compartir, o sea que termina siendo más económico. Y en el caso de Spotify, 103,50 estaba, se fue a 125 pesos, también siempre hablando, ¿no? No es caro. No es caro si lo podés compartir con alguien. Lo que decía. En el caso mío, en Spotify todavía no hay un plan familiar. 5, hasta 5 en Spotify, o sea que en el caso nuestro pagamos cada 5 meses el valor este de 130 pesos. Muy poco. Sí, sí, yo lo uso mucho. Cuatro en, perdón, cuatro en Netflix, cuatro perfiles en Netflix. Igual, por ejemplo, yo soy en esto, Bruno, debo confesarme un aficionado a la radio. Bien. Tengo que, no puedo decir que soy en Netflix, porque Spotify, me gusta escuchar radio. Bien, bien. Y Spotify también, en el auto voy escuchando Spotify, por ahí radio también. me gusta consumir el vivo de la radio. Es que usted es un hombre de radio, tiene que hacerlo, pero una cosa no quita la otra, Leo. No, 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 creo que no está, ha cambiado todo, ha cambiado, pero podemos decir que en punta van Netflix y Spotify. Sí, sí, bueno, Spotify también es una plataforma de gran crecimiento en los últimos años, se está utilizando, la verdad que mucho, y van a aumentos, van a aumentos. Así que, bueno, el dato este de que lo que van a aumenta también es un poco el precio, pero con este 21% del IVA que ha decidido aplicar el gobierno en Argentina. Vamos a otro tema, Leo. Pasamos a, volvemos a WhatsApp, que siempre tenemos algo interesante para contar. ¿Por qué WhatsApp? Porque siempre tiene algo para innovar, siempre hay algo nuevo en WhatsApp, siempre hay algo que se va sumando. La semana pasada hablamos de los emoji, que en realidad ya es por fuera de WhatsApp, pero ¿qué tiene que ver? Y ahora, una función nueva, les he traído que, seguramente la han descubierto, a ver, dígame, Leo, estoy hablando de los, ahí está, el dibujito, los audios de voz, audios de voz, ¿eh? ¿Ha descubierto, Leo? A ver si se da cuenta, pasa que usted tiene iPhone exactamente, tiene iPhone, buen dato, y ya lo tenía esta función iPhone. En el sistema Android, que es gran cantidad, son la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial, ¿cuál es la novedad en este punto? Que ahora se puede mandar audios de voz con el manos libre, o sea, ¿qué hacía uno antes? Tenía que tener apretado el dedo pulsado en la pantalla para poder mandar un audio de voz y no se iba. Ahora lo puedo hacer con manos libres, ¿eh? Claro, claro. Que eso, en verdad que lo tenía iPhone, ustedes seguramente lo han utilizado. Esa es una de las funciones, pero además permite que a ver esto, creo que mucha gente no lo debe saber, y a ver, vamos a probarlo, yo te quiero mostrar también con el mío, vamos a probarlo, lo que es la grabadora de WhatsApp, que no es lo mismo que el audio de voz, atención con esto, porque a ver si podemos ingresar, te voy a buscar Leo acá en los contactos y te voy a mandar. Muy bien. Vamos a ver acá. Bueno. A ver, limpialo si querían. Revisar la conversación por la... No, todo bien, todo bien. Nada que ocultar. Miren, acá tengo, vamos a mostrarle a la gente porque reitero, mucha gente capaz que no lo conoce para que lo pueda utilizar. Tengo la conversación con Leo acá. ¿A ver qué hice? No, me he invitado a una comida. No, mentira, no, eso no existe. No, está todo bien. Ah, estamos, estamos. Qué miedo que tiene, Leo. A ver, ahí lo vamos a ver. En pantalla, ahí está. Ahí estamos. ¿Qué ocurre? Tengo la opción de las tradicionales, la foto, el... Si queda mal que la gente vea que conmigo me mandaste tengo lo tuyo, bro. Tengo lo tuyo, bro. Mal escrito. ¿Qué opinan ustedes de eso sobre eso? la gente está viendo el chat. Se da para todo. Claro, puede ser comida o puede ser mercancía, no se sabe. No. Bueno, volvemos. Tengo el ícono del audio de voz, reitero, ahí se puede... A ver, lo podemos... ¿Cómo sería? Meta mano, Leo. A ver, lo tengo apretado. Lo tengo apretado y lo deslizo hacia arriba. Hacia arriba. Ahí está. Eso, ahí está. Muy bien, perfecto. Y ahí vemos, se está grabando como si yo tuviera el dedo pulsado, pero con manos libres. Si yo quiero cancelar el mensaje, lo cancelo y si no, lo mando. Ahí lo vamos a mandar. Exactamente, lo vamos a mandar. Pero bueno, le suma comodidad. A ver, está bueno porque le suma comodidad. Eso sería en el formato Android. En el formato Android. Pero además, atención, Leo, porque además, permiso, vamos a ver ahí, a la gente para que sepa, perdón, ahí volvemos, para que sepa la gente esta otra función. Tengo el clip, ese que significa archivo adjunto. Voy a tocar el clip, ahí está, y me sale audio. Ahí lo vemos, a ver, ahora sí, audio. Toco en audio, ahí está, y me sale esa opción, ahora sí, ahí lo vamos a ver. Me sale, la que tenía siempre de la Gipau, pista de música, y grabar con WhatsApp. Esto me parece que la gente no lo sabe. Muy bien, vamos a ver. Grabar con WhatsApp, toco, pulso, y tengo hasta 15 minutos, que es la imagen que habíamos recién, hasta 15 minutos para grabar con WhatsApp. Si le doy grabar, por supuesto, con manos libres, como si fuera un grabador. A ver, es un grabador digital, hasta 15 minutos, con la posibilidad de poder chequearlo, incluso, claro, una entrevista, lo que necesite, con la posibilidad también de poder chequear el audio antes de mandarlo con la voz en off, ahí, espectacular, de nuestro amigo César. Muy bien, ahí se va. Pero bueno, esto no, a ver, bueno, se para que se nos va, pero si le damos, ahí está, grabar, ahí está grabar, y va a empezar a grabar, hasta 15 minutos reitero, lo detengo cuando quiero, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se me fue. Bueno, perfecto. Bueno, y aquí se puede hacer, esto para Android, y aquí también está todo este sistema. Mire, la verdad que para Android la información que tengo, habría que chequearlo, habría que chequearlo, en el caso de iPhone, sí, lo del manos libres, para mandar la nota de voz, pero, en esto de la grabadora, tiene que estar, pero lo vamos a chequear, Leo, ya con el sistema iPhone. Bueno, muy bien, Buen, lo veo útil esto, perdóname, Leo, lo veo útil esto, sobre todo lo de la grabadora, para la gente que está, qué sé yo, que trabaja en medio, un periodista, para hacer una nota, una entrevista, viene bien, viene bien. Exactamente, nos queda algo pendiente, Bruno. Lo último cortito, ya para terminar, te acuerdas que la semana pasada, charlamos de Facebook, con el problema de Cambridge Analytica, el uso de datos, y demás, bueno, España, a través de, de Defensa del Consumidor, sería la, la, la agrupación, que nuclea a los consumidores, ha decidido demandar a Facebook, ha decidido demandar a Facebook, pidiendo que, se, se le devuelva, por decir, o se le abone, 200 euros, a cada usuario, de Facebook, o sea, no solo que, que, que pide para la gente, que fue afectada, por el uso este de datos, de manera, ellos entienden, sin pedir permiso, inapropiada, sino que también, sumó a la gente, que tiene Facebook, y que no fue afectada, por el, por el, este, por este tema, son 26, millones de usuarios, de Facebook, que tiene España, y reclama, al menos 200 euros, piden que lo, que se termine la justicia, pero por menos, piden 200 euros, por cada usuario, son algo así, como 6 mil pesos, argentinos, por cada usuario, entendiendo que, Facebook ha violado, la ley de protección de datos, con todo esto, del caso de Cambridge Analytica, y demás, donde usaron datos, sin pedir permiso, para que la gente lo entienda, así que, esta, defensa del consumidor española, ha avanzado, ya en la justicia, reitero, 200 euros, por cada usuario, de Facebook, pide que, esta empresa, abone, no habrá, afectado a nosotros, Bruno, vendría bien, lo charlamos recién, hace un ratito, 6 mil pesos, sería en el caso, argentino, Facebook, te ha depositado, 6 mil pesos, hay una movida, incluso, pueden ver, en www, yo soy dueño, de mi sitio, .gob, .ar, pero vamos a checar, perdón, porque acá, esto es a nivel, España, lo tenemos acá, perdón, mis datos, son míos, ahí está, www, misdatos, son míos, .org, es la web, que ha habilitado España, para, que bueno, se mete la gente, y ya deja comentarios, y demás, por todo este tema. Muy bien, Bruno, la verdad, muy lindo, me ha gustado mucho, la charla de hoy, ¿qué opina, nuestro locutor, en off, de segmento, ante todo, te quiero decir, César, bienvenido, a ser parte, del segmento, de Bruno Schiavi, la verdad, un segmento que crece, empezamos siendo dos, aquí sumisos, y ya hemos integrado, oficialmente, una voz, en off, a este segmento. Te agradezco mucho, esta invitación, y gracias por ser convocado. Bueno, el che, hay un contrato, esta tarde, se va a ser oficial, en Cieso. Se van a juntar, los abogados, ambos representantes legales, y bueno, cerraré muy con nosotros. A nosotros, Jorge Daer, Marta presente, Tati Rodríguez. Excelente, lo de César, así que bueno. Marta, porque en medio, todo esto queda muy duro. Entró con el cine, y ya después, muy bien, muy bien. Sí. Completito. Y el Bruno, se va a quedar acá, entonces, vos no sabés, se metiste Bruno. Bueno, ahora ya no podés salir. Esto, da que hablar este segmento ya. Sí. Gracias, César. Bueno. Hasta la próxima. Muy bien. Leo, bueno, será hasta la semana que viene, con más datos en este sentido. No quiero que descuidemos estas cosas, Netflix, Spotify, WhatsApp, Facebook, siempre va habiendo novedades, más en la tecnología. Totalmente, pasa eso, siempre. Sí, tiene algo para negar, no, dígame. Hay una gran productora argentina, que se llama Polka. Sí, sí, señor. De mucha calidad, que está haciendo nexo, y está haciendo vínculos con Netflix, ya lo hizo, y ahora con TNT. Es más, hay un envío que sale esta noche, que se llama El Lobista. Sí, sí. Protagonizado por Rodrigo de la Serna. De la Serna, gran actor. Bueno, que va a salir en simultáneo por Canal 13, y a su vez por TNT. TNT, exacto. Bien. Esta estrategia es para competir con el contenido de Netflix. Muy bien. Muy interesante el dato. lo de El Lobista lo sabía, porque incluso se venía ya promocionando con las transmisiones de fútbol en TNT Sport, lo del Lobista con Rodrigo de la Serna. Gran dato ahí. Qué lindo. Como para coronar. Yo no sé si te encontré, le gustará esta bola de contenido. Falta de YouTube. Vamos a sentar a uno más ahí la próxima. Gracias. Estamos produciendo en vivo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, Leo, gracias a vos y hasta la semana que viene. Bueno, no te esperaba en contarte con esto, ¿no? No, no, pero siempre hay alguna sorpresa acá. Así que perfecto. Va como anillo al dedo. Tenemos la consigna, no se vaya Bruno. Tenemos la consigna del día de hoy. Para repasar la consigna, consigna de día, no la podemos hacer de noche esta consigna. ¿Cuál fue el piropo más original que te dijeron o que dijiste? Yo tengo las tradicionales. Claro, las tradicionales. Se te calla el papel bombo. No parece nada, eso no. La verdad es que no soy de piropiar. No, no sé, que no soy de piropiar. Me gusta ser más directo, la verdad. No tanto piropo. ¿Qué sería directo? Ah, directo. Al hueso. ¿Cómo es al hueso? Bueno, usted sabe. No, no, yo no sé, no lo sé. O sea, sin tanto rodeo. ¿Qué sería sin tanto rodeo? Sin tanto piripipí. ¿Y el piripipí cómo es? No, 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 de verdad, no, 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 no soy el piropo. ¿Usted es el piropo? Yo no, 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 yo no, no, soy piropiador. No me sale, a mí lo único que me sale, Bruno, si tenemos un tema lento, a mí lo único que me sale, Bruno, es mirarle a los ojos y hablarle con mi corazón. Bien, bueno. ¿Me encantó? Gracias por aportar esta causa. ¿Y cómo le va con eso? Mal. Mal, 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 un desastre, un desastre. Pero ya contaré la anécdota que tengo con usted. Del piropo, por eso no, no, no tengo. No es piropeador y no lo han piropeado. Sí, no, también me han piropeado, qué sé yo, pero no, no recuerdo ahora, no, no, no tengo la verdad, porque son siempre los clásicos, los tradicionales y no, no sabía el piropo. Gracias Bruno, cuídese. A vos. Bruno Schiavi con nosotros en la mañana.